Buenas, saludos a todos, a todas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo el mundo por aquí? Espero que estéis bien. Buenas, Jason. Nos dice Adri de L5. Buenas, José y Josep. Vamos, ahí estamos. Criticando eslogos, la tiene, pero bien adentro, Mortadello, Toteo. Buenas, Jason. Buenas, Ángel Duskut. Hola, Jason. Hola, Kaos. Hola, buenas. Hola, Jason. Nos dice James M. Kurosawa. Buenas. Ja, ja. La longaniza de Retour. Nos dice Rubí. Muy buenas. Saludos, PS5 de Future Gaming. Te has cambiado el nombre. Su hermano, viva Jason. Viva a todos vosotros. Alan Peralta, como esto así de altas. ¿Qué onda, Jason? ¿Qué tal? Hola, Jason. Actún. Actún, exacto. Libro de español, ahora mamadísimo. Hola, buenas. Mario Navarro. Hola, Jason. Buenas noches. Muy buenas noches. Rata, calva, cartonera, cornuda y mendiga. Hola, Jason. Mándame saluditos, por favor. Te mando saludos. Guillermo González. Hola, Jason. Ultima Tejagen. Saludos, Jason. El azote de los calbotóxicos. Saludos, Jason. Jason, voy a armar un PC y estoy nervioso. Tranquilo. Con paciente lo vas a conseguir todo. ¿Cuándo el directo con Saviolandia? Bueno, pues ya haremos otro. Hola, Jason. Hola, Neutrón y Nucleón. José Carvajal. Buenas, Jason. Muy buenas. Ismael Castillo, Sassel y sus conocimientos de videojuegos. Ahí estamos. Inquietudes académicas. Buenas noches, Jason and Company. Inquietudes académicas. Aquí tenemos nuestro coreano favorito. Sovítico 17, Jason. Estaba viendo un directo antiguo tuyo y te veías triple de grande. ¿Verdad que sí? Es que estaba mucho más grande antes. He bajado mucho ahora. Trotsky, ¿cómo va la noche? Bien. Va bastante bien. Pablo Fernández. Hola, hola. Sabio dice que tienes las venas del pene como cuerdas de pozo. Bueno. Buenas tardes desde Argentina. Buenas noches desde Barcelona, España. Hola a todos. Saludos, Freak and Chips. Douglas Lionheart. Saludos, Borja. Saludos, compañero. Douglas. Pituskli. Buenas, gente. Buenas, Pituskli. Jason, ¿estás loco? No banees. Jaja. Pero si no estoy baneando. Hola, Jason. ¿Sabes quién soy? Biological Perfection. Pues Biological Perfection. No sé quién eres. Disculpame. Saludos. Nos dice Ricardo Reynoso. Daniel Flores. Hola, Jason. Hola, Rubí. ¿Es a Pitú? ¿Es a Pitú? Ay, pues no sé ahora quién es. Madre mía. Sassel. Está traumatizado. Algo gordo. Le pasó de pequeño o adolescente. Si no, no explican sus complejos y odios. Está traumatizado, desde luego. Mar Bellisco. Hola, Jason. Qué buen vídeo anterior. Jaja. De nada. Hidalgo. Muy buenas, Jason. Buenas, Pablo. Iván Torres. Hola, Jason. Freak and Chips. Nidaldo Colici. José Josep. Esos grandes del chat. Buenas noches. Su hermano, Pituskli. Ah, vale. Es Pituskli. Jason, con Pitu se refiere a Pituskli. Ah, ah, ah. Es que, vamos, os vais cambiando aquí los nombres que me volvéis loca. Roberto Guinea. Recuerdo inquietudes anabólicas. Ahí estamos. ¿Qué ha dicho Sassel? Sassel dice muchas cosas. Buenas tardes o noches o buenos días. Depende de Laura. Saludos para todos. Nos dice Iván Melarde. Hola, Jason. Luis Miguel. Pituskli. Jaja. Jaja. Pituskli. Hola, Jason. ¿Cuánto tiempo lleva el chat? Pues, a ver. Déjame ver. Llevamos ya cuatro minutos. Llevamos. En 20 segundos acabamos. Vamos a ver. Pituskli. Jaja María. De la O también. Jason. Demencia. Slowus. El calvo sectario tiene pesadillas con estos nombres. Pues, sí. Saludos, tío Jason. Nos dice José Franco. Saludos, José. Luis Miguel Mejía Salas. Inquietudes médicas. También. Mar Pérez. Hola, Jason. Hola. Gracias. Nos dice, venga, que estamos aquí de buen grupo de gente. Exacto. Perfect. Que llega el tiempo. Otros que cuatro minutos. Cien personas. Vamos bien. Jolín. Pues, es verdad. Es verdad esto, ¿eh? Vamos a ver. Por aquí estábamos. Espera, que se me va esto. Ay. Aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos desde el Puerto Rico, bro. Buenas, Jason. Saludos desde recién engancho el turco gamer de Argentina. Shurmanu nos saluda. Buenas, Jason. Buenas inquietudes académicas con Vaselina. ¿Has visto, Jason, el lanzamiento de Space... Sí, lo he estado viendo el lanzamiento de Space Ace con su cápsula Dragon y, bueno, creo que están a punto ya de llegar, si no han llegado ya a la estación internacional espacial. ¿Qué tal, Jason? ¿Todo bien? Todo bien. Balandret. Saludos desde Lleida. Balandret. Espero que nadie te van a ir esta vez. El calvo no dirá nada del timo de Microsoft. No estoy al corriente del séptimo, ¿eh? ¿Qué hizo el tóxico pelón ahora? Es que ha hecho muchas cosas. ¿Qué pasa, Jason? Pues, pasando la tarde-noche. Bueno, ya la noche. Hola, Jason. Buenas noches. Venía en coche oyendo vuestro podcast. Muy bueno. Gracias. La genialidad que tú dedicas a saludar a todos y cada uno de nosotros. El calvo se les adoran sus seguidores. Saludos desde México. Saludos, Joaquín Titocalle. ¿Cómo se podría borrar el canal de Sassel? Pues con la tecla de él, ¿no? Con la tecla de él. Coges el canal con el ratón, haces así, clic y haces suprimir y ya está. Y lo borras. ¿Cómo vas, Jason? Voy bien. Hola, Jason. ¿El calvo está muy picado? Bueno, el salvo está muy picado, nos lo afirma. Pues sí, en el último vídeo nos lo ha dejado muy claro. Que está bastante picadillo, ¿eh? Yo lo siento por él, pero veo que lo que él iba diciendo, pues, hola, nos dice Ratel, Ratel, estaba muy picado. O sea, esto lo decía porque yo lo veo a él, realmente lo veo muy desesperado, ¿eh? No sé lo que pensáis vosotros, pero ya tira mierda por tirar. Es que, a ver, él coge y cuando ya no tiene ninguna argumentación, lo que hace es insultar. A mí lo que más me ha sorprendido es que el tío ha tirado por el lado que no tenía que haber tirado. O sea, que tú te quieras meter conmigo porque, además, es una cosa que yo he dicho abiertamente. No es que él lo haya descubierto, es una cosa que yo le he dicho aquí abiertamente. Y él ha utilizado eso, pues, para intentar hacer daño. Pero como yo esto lo he hablado con vosotros muy abiertamente, no sé qué daño me puede hacer. O sea, hay cosas que en ese vídeo él lo comenta, que es verdad. Y por una parte, os lo digo muy en serio, por una parte, muy bien por él, y lo digo sin segundas, muy bien por él, por haber dicho lo que ha dicho, porque si hay algún chaval de su edad, de su edad de 17, 18, 22, que se quiera meter y lo acojona, me parece muy bien, muy bien que lo haya hecho. Porque yo siempre lo he dicho, digo, no os metáis, no os metáis en este lío porque una vez empiezas, y más cuando tienes esa edad, te puede tocar tu eje hormonal. Pero, a ver, cuando ya tienes una cierta edad, por ejemplo, cuando tienes 43 años, lo puedes hacer, evidentemente, porque tus niveles de testosterona son bajos, son muy bajos, pero que un chaval de 22, 23 lo haga, no me parece bien, no me parece bien. Entonces, por una parte, está bien que eso lo haya dicho. Ya sabemos que eso lo ha hecho para insultar, evidentemente, ¿no? Porque él decía, gilipollas, es el que se mete, no sé qué, gilipollas, no sé cuántos. Bueno, ya sabemos que él va muy ardido en todo esto, y que, claro, él no puede, no puede atacar por ningún lado. No tengo redes sociales, no me muevo por ningún sitio, no sabe quién soy, pues, claro, es lo que pasa. Y entonces intenta insultar de alguna manera. Pues, bueno, el que queda mal es él, pero ya está. Se le nota muy enfadado, mucho, 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 mucho. Me sorprende que un canal tan pequeño como este le duela tanto, es increíble. ¿Y eso no te dolió, no? ¿El qué me dolió? Toki me voy 444. No, no me dolió. ¿El qué? ¿El qué dices? Toki me voy. ¿Quieres debatir conmigo? Toki me voy 444. Sería interesante, ¿eh? Sería interesante que quisieras debatir con nosotros. Eugenio Rick Stylers, él es como es, pero es que también le metemos mucha caña, tío. Bueno, es que él mete mucha caña, ¿eh, Eugenio? Él va sin concesiones, ¿eh? Va totalmente sin concesiones. No perdona él a nadie. Absolutamente a nadie. Pitúscle. Le duele no poder hacer lo que hace siempre. Exacto. Exacto. Jason, ¿a los 10.000 subs enseñas la cara? No, no voy a enseñar nunca la cara. No, lo siento. Como diría Sassel, soy demasiado cobarde, Sassel. No lo puedo enseñar. Está escocido, nos dice Pitúscle. Mucho. Barandret. Zapato sucio, 50-50. José Jofe, ¿quién siembra viento o recoges tempestades? Ha llegado a un punto que a Sassel no se le puede dejar ya pasar nada. O sea, ha tenido demasiado crédito y lo ha gastado. Ya no lo tiene que devolver. Entonces, pues bueno, así están. Y eso, ¿no has visto Fariña? No, no le he visto. Fariña, Fariña. Eso es un político, puede ser. Si vamos a hablar de política, no hablemos. Soy sopenque. A los 10.000 subs muestra el torso. Rubri, hombre, el que es un valiente, él da la cara. A ver, también es verdad que él ha creado un personaje dando su cara verdadera. Él podía haber creado un personaje sin su cara verdadera, pero él quería protagonismo. Pero bueno, la cosa no le ha salido bien porque ha creado un canal básicamente que se basa en el odio. Y eso, ¿qué opinas de los comunistas nazi? A ver, no hablemos de política, chicos. Soy urbano, no hablemos de política. Fariña es una serie sobre el contrabando. ¡Ah, vale, vale! Pues no, no lo he visto. Pues mira, lo miraré. La gente que se mete... Toca o me voy 4-4. Lo que dijo es sobre la gente que se mete a anabólicos. Lo que dice ahí en parte tiene razón, pero se tiene que informar mucho mejor. Él dice que es el 100% de los casos. No es así, no es el 100% de los casos. Es verdad que si no hay un control médico puede pasar, pero decir que la gente suelta leche por el pecho, eso no es verdad. Puede pasar, pero para que te pase eso tienes que hacer una bestialidad muy grande. Pero muy, muy grande. Eso es el extremo, ¿vale? Para que tengas prolactina, que es la hormona que va a generar esa leche en la mama del hombre, te has tenido que meter cantidades ingentes de anabólicos sin control. Pero sin control. Entonces, es lo que yo digo. O sea, un culturista con dos dedos de frente se hace análisis. Yo me hago análisis cada tres meses. Y eso de que baja el líbido y que... Mirad, porque tenía este papel, lo he sacado antes. Me gustaría enseñaros... Esto es un papel con todos... Fijaros, esto es todos los contenidos de anabólicos que hay con sus precios. En el mercado negro. Esto es del mercado negro, ¿eh? Sacado. Entonces, hay varios productos que sí que es verdad que te pueden bajar el líbido. Eso es cierto, ¿eh? Pueden bajar el líbido. Lo que dice Isabel es cierto. Pero hay otros que te lo pueden subir. Y, por ejemplo, cierto es que si tú, por ejemplo, te tomas un provirón, os puedo asegurar si eres heterosexual o... Depende, es igual. Me da igual que seáis heterosexuales o homosexuales. Es igual. Y tengáis pareja, partís a la pareja por la mitad. Porque el provirón es... Bueno, te sube el líbido, pero vamos. O sea, que nadie se te ponga en el medio porque lo partes por la mitad. Pero sí que es verdad que es cierto que te puede bajar el líbido. Eso es cierto, lo que dice Isabel. Pero eso de que te quedes impotente o que el pito se te haga pequeño, eso no es verdad. Se te hacen pequeños los testículos porque te estás inyectando hormona exógena. Es decir, hormona testosterona externa. Entonces, dejas de producir porque tu pituitaria le envía la información a tus testículos para decir, oye, no produzcas más testosterona. Pero eso es reversible. En cuanto dejas de tomar, haces el reemplazo y no pasa nada. Y sigues... Bueno, hay un montón de culturistas que tienen hijos y tal y se han hormonado. No pasa absolutamente nada. Es que es así. Y que te quedes calvo. Yo no estoy calvo. Yo no sé el cómo... Sí que es verdad que hay un factor genético, que si tienes una predisposición genética a quedarte calvo, al inyectarte hormonas, sí que es verdad que se potencia todo eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero hay que te quedes impotente, que no vas a funcionar nunca más en la vida. Que eso no es verdad. Eso no es verdad. El 100% no es cierto. Él está hablando por hablar... Y lo estaba leyendo. Él lo estaba leyendo porque se veía, lo estaba leyendo y no tiene... No. No, no. Está hablando por lo que... Por la literatura de los esteroides. Pero que en cierta manera está bien que lo diga. Porque así mucha gente se acojona y no se va a inyectar. Y a mí me parece muy bien que lo haga. Venga, sigamos. ¿No entras en el trapo del carburota? Pues cierto. Bueno, es que me la han preguntado. No es que me la haya preguntado... O sea, sí, me la ha preguntado una persona. Nico Papa. Hola, Jason. Hola. Somos 200 y solo 50 likes, gente. Vamos a ver qué más. Jason, ¿cuál fue la mejor serie que viste? Bueno, está viviendo Doctor House, que no la había visto nunca. Y me parece una muy buena serie. Muy buena serie. El tío es un mamón de tres pares de narices. Es un tío... Bueno, el personaje está muy bien logrado. Uf, me gustan muchas series. Trotsky, pregúntale si echa leche por las tetas, tío. Que no, que no. Que es muy difícil tener prolactina. Es complicadísimo. Es muy difícil. Ahí, ahí, la palabra. Doctor House es increíble. Sí, sí. Menudo genio el tío. Recomiéndale a Sassel solo los comentarios recientes. ¿Qué más, Luis? Un calvo nuestro y tres yeguas marías hoy en la parroquia. Jason, ¿qué opinas de la gente que tiene novia anime? Sassel tuvo novia anime antes de ser youtuber, dicen. Ostras, bueno, entiendo que debe ser como una especie de parafilia, ¿no? Sassel está desquiciado. Bastante. Bastante. Hola, Jason, nos dice calvo cartonero. Hola, señora K. The Walking Dead es buenísima también. Bueno, no la he visto, ¿eh? No la he visto. Hola, Jason. Edgar Pecet, hola. Boggy Gameplays, parroquianos. Parroquiasnos. Sassel es otaku. No, no es otaku, Sassel. Recomiendo un buen shampoo para Sassel. Pues un shampoo anticaspa del Mercadona. Los directos de Sabliana son lo mejor. Lástima que pete tanto el muñeco ese. Eres un tío legal, Jason, y muy respetuoso. Bueno, es que de eso se trata. Se trata de no faltarle el respeto a Sassel. Yo a Sassel en ningún momento le he insultado. Es verdad que le he dicho que se equivoca, que es una persona que es muy respetuosa, que es un maleducado, que es un nini, pero personalmente creo que eso no es insultar. A lo mejor él lo considera como algo insultante, que también puede ser, pero no le estoy insultando. Mi intención es decirle las verdades a la cara. Punto y final. O sea, y se lo dice un personaje, no una persona, se lo está diciendo un personaje. Ahora, lo dicho, si él se lo quiere tomar a mal, pues es su problema. Jason, ¿cómo se siente siendo el mejor? Pues hombre, mejor que siendo el peor. No lo sé, yo no me siento el mejor. Yo me siento una persona, simplemente no me siento mejor que nadie. Jason, saludos sin acritud. Vale, ostras, Jason, esto va muy rápido. El otro día estuve leyendo y no hay modo lento aquí, ¿eh? Otro personaje. Jason, me encantaría ver un debate entre Calvencio y tú. Saluda a mi clac, te saludo, Rincón. Ramas, ¿a cuántos jóvenes has matado? Pues bueno, 12. Ah, otra cosa que os quería, ahora que os he comentado esto, que me estáis diciendo lo de los jóvenes. Y lo quiero dejar en constancia en este directo. Quiero dejaros en constancia lo siguiente. Para finales de agosto y principios de septiembre, si no antes, atentos, ¿eh? Finales de agosto y principios de septiembre o si no antes, que tengáis en cuenta que va a haber otro repunte del virus. Yo la vi no me parece en San Sebastián y lo va a ver y lo va a ver y si no ya lo veréis. Es de pura lógica porque la gente está olvidando una cosa muy, muy importante. El virus es muy contagioso, extremadamente contagioso. El virus ébola, por ejemplo, era muy contagioso, pero su evolución era muy, muy rápida. Es decir, en dos días ya sabías que te habías contagiado. Comenzaban a sangrarte los ojos, las vísceras, vomitabas sangre. De seguida, de seguida se detectaba. En cambio, este virus no. No, se detecta al cabo de los 13 días. ¿Y qué pasa? Si yo voy a la playa, ¿vosotros creéis que de las miles de personas que van a ir a la playa, solo que haya una persona infectada, infectará a los demás? Si tardas 13 días en darte cuenta y yo me infecto y mañana vuelvo a ir a la playa, volveré a infectar a otras cuatro personas más y a otras cinco personas más en el Mercadona y así sucesivamente. Entonces, ya lo veréis cómo va a haber un repunte. Esto quiero dejarlo en constancia porque ya lo veréis cómo va a pasar. Ojalá, ojalá me equivoque. De verdad, ojalá me equivoque. Pero no creo. Vamos a ver. Sí, se llama alopecia. Hay casos en los cuales tardan más de, sí, más de 13 días. Es que aquí todavía no llegó con toda Europa, ¿vale? O sea, él tiene la culpa. Además, que el ébolo tenía una tasa de mortalidad muy alta. Exacto, exacto. O sea, tenía una tasa de mortalidad tan alta que la gente era imposible. O sea, moría antes de poder contagiar. Entonces, hay que tener en cuenta que está mucho más... No, no. Aquí discrepo. No es que esté mucho más controlado. O sea, tú puedes controlarlo, pero la gente no se controla. ¿Tú te crees que en pleno mes de agosto, cuando haga esa calorcilla, la gente va a ir a la playa ahí sin la máscara? No. No lo siento. La gente ese... Ah, venga, va, vamos. Vente, va, vamos a la discoteca. Venga, vamos a... No. Cuando la gente lleve dos copas de más... Bebe, bebe. Bebe un poco del mío. Ya lo verás. Somos así. De hecho, hay una revista holandesa, hay una revista holandesa que pone a España y a Italia, la ponen de vuelta y media. Dicen, no hay que ayudar a España ni a Italia. Dice, porque ellos, la lógica, nos dicen lo siguiente. Que, ¿cómo puede ser que abramos antes los bares antes que ir a trabajar? Claro, Norte de Europa valora mucho su trabajo. Entonces, claro, la lógica es verdad. ¿No sería más lógico abrir antes los trabajos que ir a los bares? ¿Preferimos antes ir a los bares, me explico, que antes que ir a trabajar? Entonces, claro, eso en la cultura del norte no casa bien. Y en cierta manera tienen razón. Yo hoy he estado por Barcelona y todos los bares llenos. Todos los bares llenos. Que me parece bien porque hay que movilizar. Hay que movilizar la economía. Pero hay una realidad. Tiene toda la razón. Pero entonces, ¿para qué la Unión Europea? España se beneficia mucho de la Unión Europea. Tiene muchas subvenciones. Que se lo digan a los payeses de Lleida. Que se lo digan. O que se lo digan a los agricultores de Andalucía. Tenemos muchas ayudas. Muchas. Muchas. No olvidemos eso. Como mejor moderador. A la puta que hay Jason. Por eso. A la puta que hay todos. Hasta tú, Jason. O a Olinas. Y esta cagada del canal Parásitos Assel. ¿Dónde salió? Aquí ya. No sé dónde. Ya me estoy perdiendo. Vamos a ver. Aquí hay un pensamiento único. ¿Hay un pensamiento único? No. Jason, saludos desde Bilbao. Saludos desde Barcelona. Al menos el padre borracho de Calvo ya pasó a mejor vida. Bueno. A ver, Clirin. No hablemos de esto. Por favor. Jason. ¿Viste el mensaje que puso Assel en su página? Se me pasa la página de contacto. Sí, lo vi. Lo vi. ¿Qué te pareció? Si es auténtico. Pues bueno. Ya sabemos cómo es Assel. Saludos desde Ibiza. ¿Dónde hay tanta marcha? Desde Cádiz. Nos dice 1712. Adán. ¿Y esta cagada de canal Parásitos de Assel? ¿Dónde salió? El que el webs quieres... No borréis a este... No. No lo quería. No lo borréis. Quería hablar con él. Quería hablar con él. Bueno, pues, amigo. Adiós. Gracias por vernos. Ibiza no existe, nos dicen. Su hermano Jason. ¿Es verdad que el calvo colabora con Coca-Cola? Pues no lo sé. Ya lleva dos días, ¿no? Lo seguiremos con eso, ¿eh? Lo seguiremos. Rubí ha dejado de ocultar... Eh, ¿qué qué? ¿Qué qué? Compañero o compañera, no lo sé. ¿Quieres hablar conmigo o vas a ver? Y esa cagada de canal Parásito de Assel. Sí, sí. Nos ha quedado muy claro que tienes una retórica muy buena. A ver. ¿Quieres hablar o no? Compañero, en uno, dos, tres, te doy la oportunidad. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Sí o no? Yo no soy Assel, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? A ver, a ver por dónde sales. A ver... Bueno, a ver, a ver. Espero que digas algo mucho mejor. A ver, sí. Pues fuera, venga, va. El que quiera que lo eche. Y esta cagada de canal, que sí, que sí, que sí, que sí. Que ya sabemos que apoyas a Assel y que te cae muy bien. Venga, pues, ¿qué qué? Ups. Amigo, tenías la oportunidad de seguir con nosotros. Bueno, ya lo borro yo, porque... Ah, eso, eso. Pues venga. ¿Vale? No, pero es verdad, ¿eh? O sea, fijaros, tienen la oportunidad de poder hablar con nosotros, de defender la postura de Assel, que me pareciera muy lógica, y nos salen con estas cosas. Fíjate, ¿eh? O sea, se te ha dado la oportunidad de entrar y de poder debatir, cosa que... Y no, es... Venga, voy a decir esto. Pues tío, te das cuenta, hombre. Tenías la oportunidad, claro que sí. Y podías haber defendido a Assel. Venga, no tienen... Totalmente, es que no tienen argumentos. Pero ¿cómo vas a tener un argumento de un tío que genera odio y que insulta a la gente por defecto? ¿Qué van a defender ellos? Son niños rata. Exacto, es que no... La única defensa que saben es el insulto. Eso es lo que ha generado Assel. A sus suscriptores les ha enseñado eso. A insultar, a hablar mal. Me gustaría echar leche por las tetas también. Bueno, pues... Te inyectas estrógenos por un tubo y te conviertes en una mujer. Es verdad, ¿eh? O sea, como te inyectes estrógenos... Bueno, cuando un hombre se quiere hacer un cambio de sexo, se inyecta estrógenos. Pues te inyectas y ya está. Luna de Plutón. Ha sido un éxito. Estoy trabajando... Estoy trabajando en el nuevo vídeo... Bueno, yo no. Perdón, perdón, perdón. Me he equivocado. Sabiodros está trabajando en el nuevo vídeo. ¿Vale? Que lo sepáis. ¿Cuándo va a salir? No sé porque es muy largo en la producción y tal. Pero saldrá porque se está trabajando en eso. Jason, ¿nos muestras tu aparato del tamaño de un colibrí? A ver, es que... A ver... Vamos a ver. Disculpadme. Es que... Normal... Esto... Mirad. Os explico. Yo generalmente... Mirad. Yo... Cuando me tengo que dar placer, utilizo una lupa... Ostras, qué hojazo. Mirad, mirad. Una lupa... Y unas pinzas. Porque... Lo cojo así. Lo tengo que ver así. Lo veo así. Y entonces hago así. Así. Porque si no, no puedo. Entonces generalmente esto lo utilizo. ¿Vale? Entonces... Claro... No voy a ponerme ahí con la lupa para que lo veáis. Es que es normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Jason, si nos ponemos en la piel de un lamecalda, es difícil defender la postura de Sassel. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Va a hacer las cosas con sabio? No. Sabio me cae muy mal. Cada vez está peor el tío. Está como paranoico perdido. Sexo manual. Exacto. Sexo manual. Vamos a ver. Sabio Dandia, sabio Dross. Me encanta. Sí, pero a mí no me gusta este tío. Es un falso. Es que lo tendréis que conocer. ¿Qué mensaje dejó en el 2005? Sí. Me dijo... Dijo... Si quieres un tío auténtico o algo así, cuenta conmigo. Porque yo seré alguien en el futuro. Alguien importante en el futuro. Algo de esto le dice a la tía. Y dices, madre mía. Recuerda mi nombre. Clones Box. Clones Boxes. Recuerda mi nombre. Vale. Exacto. Eso es lo que dijo. Mi crochota. Jason Borja. ¿Has pensado hacer el debate épico contra Sassel? No. Mirad. Sassel nunca, nunca hará un debate conmigo. Porque él va a decir una cosa muy importante. Él va a decir lo siguiente. Yo no voy a hacer un debate con un tío que no muestre su cara. Ese sería su argumento. Vamos. O sea, pongo la mano en el fuego que esto es lo que él haría. Y eso que dijo, no, no. Yo no voy a hacer un debate. Lo haría con más gente. Porque no quiere quedarse solo. Porque sabe que un debate, uno contra uno. Pero bueno, es que no hablaban de debate. Hablaban de hacerle una entrevista. Ese es el fondo de la cuestión. Oye, ¿qué pasa si te hacemos una entrevista? Y él dijo que no. ¿Pero por qué? Porque sabe que este canal o otros canales pueden utilizar esa entrevista en su contra. Le pueden hacer una pregunta. Vamos a imaginar que a una persona le hace una pregunta. Oye, ¿es verdad que estudiaste magisterio musical? Claro. Depende de cómo lo conteste, puede quedar mal. ¿Y en qué año lo estudiaste? ¿Y qué profesor estuviste? Esto le dejarían un compromiso. Y en la facultad de Jaén y tus compañeros que te decían. Fachi no tiene pene. Bueno, a ver una cosa. Tanto hablar de la mama y tal. Sassel, dile a tu hermano que haga más ejercicio. Que él sí que tiene los niveles elevados de estrógenos. Él sí que tiene mamas. Él sí que tiene mamas. Cuidado. ¿Vale? Tiene sus niveles de estrógenos muy altos. Y eso es por la mala dieta que lleva. Tiene muy mala dieta. Dile que coma más zinc. ¿Vale? Y tú vas detrás de lo mismo. Acuérdate lo que dijo tu chica. Es que, a ver, el tío se gasta 70 euros. A ver, Sassel. Un poco de 70 euros en pura bazofia. Yo no digo que te quieras comer un donut. Vale, te lo puedes comer. Pero, tío, ¿70 euros? En tiramisú, en bebidas energéticas, en donuts, en bollería. ¿70 euros, tío? Y después el tío me dice lo de los anabólicos. O sea, para tener picos de insulina, vamos. Por eso le dio el tabardillo que le dio. Vamos a ver. Hachi está más delgado ahora. Bueno, a lo mejor está haciendo dieta. 70 euros en aceite de palma, básicamente. Básicamente. Hachi es 100% grasa. Es que no entiendo. Sasselandia, el inquietudes diabéticas. Totalmente. Emanuel Peralta, Sassel, garantía de los 15 segundos. Nunca nombra. Sassel nunca va a nombrar el nombre de la gente. Nunca va a decir el nombre de la gente precisamente por eso. Porque no quiere. No quiere tener represarias. Claro, si él dice Jason Borja. Y yo, ah, me has dicho mi nombre. Vas a ver. No, Sassel, tranquilo. Yo no te voy a poner una demanda. ¿Vale? No te voy a poner una demanda. Entre otras cosas es porque soy un personaje. O sea, que estate tranquilo. ¿Vale? Yo no te voy a poner una demanda. Jason, pero Sassel en el fondo sabe que lo que hace está mal o es tan tóxico que piensa que todo lo hace bien. No, él sabe que hay cosas que están mal, evidentemente. En todos lados, saludos, crack. Saludos, Jason. ¿Por qué dedicas tantas horas de tu vida a criticar a Sassel? ¿Acaso eres perdedor en la vida real? Efectivamente, soy un perdedor en la vida real y sí, me paso muchas horas, ¿vale? Pues no, compañero, no me paso muchas horas. Creo que estás totalmente equivocado. Totalmente. Yo no paso horas. Lo que pasa es que estoy sin trabajo porque estoy en ERTE. Empezaré el próximo mes, supongo, a trabajar ya porque estoy en ERTE por el tema del coronavirus y ahora sí que le estoy dedicando más. Bueno, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por petición de los suscriptores. Porque a mí la gente me dice, oye, a ver si haces un vídeo y tal. Y por los suscriptores lo hago, nada más. Pero que yo le dedico horas. Si son los suscriptores que me dicen, oye, mira, mírate este vídeo, mírate esto, mira a ver qué te parece. Me lo enseña, me gusta y digo, ah, vale, pues voy a hacer un vídeo. Pero que yo le dedico horas. Pero si no está ni monetizado el canal. ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Qué estás diciendo? Me gustaría hacer un debate contigo. A ver si puedes defender a tu compañero Sassel. Entiendo, entiendo. A lo mejor no eres compañero de Sassel. Lo haces por los fans, entiendo. ¿Fan de Sasselandia? Sí, porque hemos creado un colectivo que es bastante bueno, efectivamente. Pero no es por los fans. Si no es por lo que, o sea, no son mis fans. Es que no son mis fans. Todos estamos en el mismo canal porque pensamos por igual. Entonces, alguien me envía, oye, haz esto. ¿Te parece bien? Vale, perfecto, pues lo hago. Ya está. O sea, lo hago porque todos pensamos por igual. Pero yo no tengo fans. Tengo suscriptores. Ya está. Pero fans. Ni que fuera yo aquí un artista. Vamos a ver. Fan de Sasselandia es Galerian. ¿A qué fan? Aquí cada uno tiene su vida y tiene sus historias y ya está. Pero no, hombre, no. No hay afinidad. Simplemente. Fan. Yo soy fans de sus pechos. Somos una comunidad, exacto. O sea, aquí, pues bueno, ya está. Yo no me considero una... Soy la estrella aquí de... No, hombre, no. Ordena y lo hacemos. Saludos, Jason. Nos dice. Sí, somos bots. Y además, yo siempre lo he dicho. O sea, el material que yo estoy sacando es de dominio público. Es de dominio público. Yo vengo de la década de los 80. Y en la década de los 80, cualquier programador, cualquier que hacía algo relacionado con el mundo de la informática, era de dominio público. No se pedía ni permiso. Ponías dominio público. Ah, vale, vale. Pues venga, lo podemos utilizar como queramos y lo podemos modificar cuando queramos. Pues sí. A mí me da igual que se coja este vídeo y lo pongan en otro canal. Como si a mí esto... Uf, uf. Me va a quitar suscriptores. No, hombre, no. Que esto no va así. Que no va, que no va, que no. Que aquí no estamos para ganar dinero. Qué puñetas. Parroquianos versus mamados. No pongáis eso, chicos. David Hernando. Borra eso, colega. Pero a mí no me parece normal un suscriptor que donó 300 otra vez y Sassel. Pero su reacción fue muy extraña. Bueno, puede ser que eso estuviera... Puede ser que eso estuviera ya pactado. ¿Harías una pelea de MMA con Sassel? No, no. No me gustaría que fuera al hospital. Esto no es serio. Un tío y una máscara. Mar Carbone y Moya. Esto no es serio. Un tío, una máscara. Es un personaje, básicamente. Es tan válido como, por ejemplo, un canal que se llama Un Tío Blanco Heterosexual, que también lleva una máscara. Es normalísimo. Y así hay muchos otros canales que hay gente que no enseña la cara. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? ¿Que no se sabe la persona y queremos saber quién es para meterle caña y hacerle scratches y a ver lo que podemos hacer? No. No vayamos por ahí porque ya sé cómo va todo este tema. Me encanta la miniatura del directo. Vale. Gracias, gracias. Te lo dedico, Sassel. ¿Vale? Pero si hay tantos con máscara en YouTube, pedazo de bobo. Es que es verdad. Hay mucha gente con máscara. ¿Es buena la leche de hache para la dieta? Me daría mucho asco, sinceramente. No le hagas... No, le estoy respondiendo. Simplemente. Ponte una pajarita, al menos. Marc Arboné. Bueno, si voy a hablar de cosas mucho más serias, sí que lo haría. ¿Vale? Sassel con dos placas. Pero bueno, que si quieres debatir... O sea, yo soy muy directo. Si tú quieres debatir, me lo dices. Pero no me vayas con indirectas, tío. Dímelo, hombre. No seamos Sassel. Yo entiendo que puedes tener incluso una capacidad más alta para poder dialogar conmigo. Venga, va. Inténtalo. Vas a crear otra retratada... Vas a crear otra retratada... Es que va esto tan rápido. Madre mía. Vas a crear otras retratadas, Sassel. A ver. Déjate de gaitas. No tenemos ni un pelo de tontos. Eres un pedazo bajo. Qué asco. Lo he perdido. Vas a crear otra retratada, Sassel. Turco Gamer. Son geniales. Bueno, estamos ahí. ¿Conoces a Sassel en persona? No. Entré en Discord de Jason. Jason, ¿te gustan las pelis de terror? Sí. De la... Ostras, ¿cómo era? De la... Ostras, ¿cómo era? De la... De la Hammer. Exacto. ¿Qué opinas de Gino Gamer? No me gusta. No me gusta su contenido. Jason, ¿quién ganaría en una pelea con Sassel? Y... Uf. Madre mía. Qué dos locas. Pues no lo sé. Sinceramente. Acaba de empezar el directo. Pues ya llevamos 38 minutos. Jason, ayer vi las tres películas de Omen seguidas. Ah, ostras. Un saludo desde Colombia. Dándole duro a los cierros. Muy bien. Ilvon Ginomola. ¿Crees que Hachi te gusta su prima? ¿Crees que a Hachi le gusta su prima? Por el corto que... Ah, ¿esa es su prima? No lo sabía. Pues no lo sé. Muestra la cara cobarde anabolizado pito chico. Perseo, ¿quieres debatir conmigo? Aparte de decir esa cosa que acabas de decir. Podemos hablar, ¿eh? O sea, si puedes decir algo para defender a la postura de Sassel, yo te invito. Fíjate que antes de que haya un baneo, te estoy dando la oportunidad de poder hablar. ¿Qué quieres hacer? Viva el calvo. Dice Mark Moyacarboni. ¿Puedes decir algo más inteligente, Mark? ¿Cuánto tiempo duraste como natural, Jason? Hasta los 43 años. Ahora tengo 46. Jaja. Me dos argumentos llevan. La me calvas a tu tiplén. Llamar perdedor a un hombre educado, hecho y derecho y con trabajo fijo que mientras idolatran. Es que no tiene... O sea, tenéis la oportunidad, de verdad. Todos los que sois aquí seguidores de Sassel, tenéis la oportunidad de defender la postura de Sassel y no paráis de decir totalmente cosas absurdas. Es que no lo entiendo. De verdad, tenéis una gran oportunidad. Es que con Sassel esto no lo podríais hacer. Os estoy dando la oportunidad de poder debatir conmigo directamente. Y no lo hacéis, no lo entiendo. No tenéis argumentos. Es increíble. Esto es lo que realmente sigue a Sassel. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Es increíble. Es increíble. Es que no... De verdad, en lo que llamamos siempre en todos los directos, no ha habido nadie que haya defendido una postura que dices, mira, esto, 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 esto. El único que fue, creo que fue el Eduardo Guardiola, creo que fue. Y él sí que lo intentó defender de alguna manera. El caso ya no tiene gracia. No, no, desde luego. Yo creo que son trolls. No, pero me extraña mucho. Sería muy interesante poder debatir con ellos. No entiendo a Sassel. Todo el mundo sabe que miente e insulta. Y eso lo sabemos. Pero no vengo a defenderlo ni nada. ¿Vale? Me aconseja que alguien con 46 años... No, no. No tengo 43 años. Tengo 46 años. Compañero. Tengo 46 años. O sea, yo no estoy... O sea, yo si hago el canal, es porque... Y esto quiero dejártelo muy claro. Es porque considero que Sassel es un perfecto maleducado. O sea, no se me puede negar la mayor. Que me digas tú que Sassel no es un maleducado. Hombre. Hombre, por favor. No para de insultar a la gente. Es que que me digas que no... Me parece increíble. No lo entiendo. Y yo no lo critico por los videojuegos. Lo critico porque es un mal usuario de YouTube. Y de Twitch también. Jason, hablas por todos nosotros. Gracias. No sabía que había una edad límite para criticar a alguien. Sí. Es que no lo entiendo. O sea, vamos a ver. Si yo tengo 60 años, entonces se me tiene que excluir. Ya soy una persona mayor. Ya se me tiene que excluir. Ya soy un aparato viejo. Esto es lo que me quieres decir. Es que no tiene mucho sentido. Es que no, no, no. Sassel, el puto amo. Es verdad. O sea, que si yo quiero jugar... Tengo actualmente... Imaginaos que tengo 60 años y quiero jugar al Call of Duty. O quiero jugar a otro juego. No, no. Es que usted ya es mayor. No puede jugar. Critican a Olvidado por la edad. Sí, es que a Olvidado. Pobre hombre. O sea, digo pobre... Él se puede defender, ¿eh? Digo pobre hombre por el sentido de que... Jolines. O sea, porque tengas una edad que ya te excluyan... Ostras, esto te hace sentir... No sé. Es que... ¿Qué quieren hacer? Es que no lo entiendo. Niño de 35 años... Tampoco... Sassel es muy joven. Sí. Bueno. A ver, la foto... La foto que he puesto antes, que sale un Sassel mayor, es porque así es como yo lo veo. Sassel tiene 35 y parece una persona, pero de antaño. O sea, una persona de 60, 70 años, pero de hace 40 años. Hay personas de 60 años que no son ni... Perdón, que no son ni como Sassel. Viva los viejunos gamers. Exacto. Sassel está viejo, claro. Tú ver viejuner, creo que también tiene más o menos mi misma edad. Y ya está, hay que excluirlo. Y hace un contenido muy bueno. Entonces, es absurdo. No tiene mucho sentido. No, esto parece como... Me estás diciendo que es como la película esta de la fuga de... ¿La fuga de... ¿Cómo era? La fuga de Logan. Que cuando llegaban a los 33 años, la gente llegada a los 33 años los mataban. Bueno, pues habrá que hacer eso, ¿no? Según la lógica es esta, ¿no? Que cuando llegas a una edad, pues te maten y ya está. Sassel es el mayor fan de Franco. Olvidos se mete con mucha gente. Sí, hay gente que le podrá gustar o no. Mirad, hoy he visto un vídeo, un vídeo de Dross. Yo sé que a Dross hay mucha gente que no le gusta, ¿vale? Por su manera de ser y tal. A mí, personalmente, sí me gusta. Y me gusta mucho por su manera de leer. Es un gran lector, de verdad. Sabe leer muy bien. Ha estado leyendo y sabe redactar muy bien. Por eso lleva ya cinco libros creados. Cinco libros. Desde el año 2015. Cada año saca un libro. Y estaba leyendo un pasaje de su libro, no sé qué, de la blasfemia. Ahora me acuerdo. Y el tío sabe leer muy bien. Sabe entonar muy bien. Sabe, de verdad, es un gran lector. Es un gran lector. Dice mucho de este tío, ¿eh? El cuñado de Platón. Hola. Nos dice Nelson Draken. Tiene muy buena dicción. Sí, sí. Muchísima. Fertogamer. Sabe, lo sabe hacer muy bien. No es grande, pero tiene su ego. Bueno, bueno. Pero el tío tiene su ego, pero no es Sassel. No es Sassel. El tío creo que ha estudiado, no sé, dijo una vez que estudió una carrera y tal. Que me da igual. Como si no haya estudiado nada, pero... ¿Vale? Se lo puede permitir. Sassel no tiene pelo porque no ha madurado. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ya sé que Sassel andia se copió de Dross. Puede ser. Adi 300 nos hace así con el... Dross es periodista. Jaret, el tío tiene 48 y se ve de 30. Mirar, cada uno tiene la edad que tenga. Tú puedes tener 22 años y parecer un viejo de antaño, pero digo viejo con desprecio, ¿no? Con esa persona que no para de protestar por todo. O puedes ser una persona con 40 años y tener el espíritu joven. Yo conozco gente mayor, gente incluso más mayor que yo, que tiene el espíritu joven. Y que puedes hablar con ella como si fuera una persona joven. En fin. ¿Dross es periodista? Pues creo que sí. Creo que algo de periodismo estudió. Yo tengo 33 y parezco un jovencito de 26. José, aquí no está Saviolandia. O sea, si quieres sexo, se lo dices a él. A mí no me lo digas, que yo no soy Saviolandia, hombre. Sassel no madura ni envolviéndolo en periódico. Yo tengo 30 y tengo el espíritu viejo. Bueno, pero si es un espíritu viejo guay, pues vale. La edad mental es importantísima. Eso es cierto, ¿eh? Rubí. ¿Pituuskli se ha ido? ¿Estás aquí con nosotros o estás oculta? Dross empezó haciendo guías de videojuegos. Yo he visto varias que él, las de San Andreas, por ejemplo. Ah, sí, pues no lo sabía. Luna de Calvón. Sí, Saviodross va a hacer otro libro, que lo sepáis, ¿eh? Esto lo veréis en el último vídeo que está haciendo Saviodross. No sé por qué criticáis a Sassel. La verdad es buena gente y de la vez se equivoca. Yo discrepo, ¿eh? En lo que acabas de decir, bajo mi punto de vista. Yo discrepo. Que sea buena gente. A lo mejor es buena persona. Pero yo estoy hablando del personaje, ¿eh? Cuidado. Grande, Saviodross. Pero hay tanto comentario que los míos pasan. Ah, Pituskle está saliendo. Es que, a ver, me cuesta muchísimo leer. Y eso que yo tengo una lectura muy buena. Fijaros. Mirad cómo leo. Flecho Gamer no es buena gente. Hablaría un día en el canal de parte de Jason... ¿Qué dices, Orlando Medina? Es que, claro, con mi lectura súper rápida... ¿Sassel está ardido contigo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el último vídeo lo dijo, ¿eh? Javier Cruz Nóñez. Hola, Jason. Hola. Enrix Lamecalvas. En el mundo viven. Hola, Jason. Nos dice Francisco Javier. Hola. Michael Rocket. César, claro. No sé. Saviolandia. Lo mejor es información. Sí, sí. Ah, por cierto. Me he estado intentando acabar el Half-Life. Y, bueno, ¿os acordáis que os dije que me había encallado concretamente concretamente en un sitio que tenía que saltar hacia el otro lado, que había unos titanes que me seguían y tal, pues intentaba saltar y intentaba saltar y no llegaba. O sea, estaba a punto de llegar y no, no, y no. Hasta que un día, digo, ya estaba harto, digo, mira, yo no sé qué voy a hacer. Total, que un titán me dio un guantazo, pero un guantazo, ¡paf! Y me llevó al otro lado. O sea, lo que yo no podía saltar, me lo hizo saltar el titán. De un puñetazo me llevó para afuera. Es así. Una guía, busca una guía, Jason. Bueno, me la he acabado. Bueno, no me la he acabado. Quiero decir que he podido saltar de nivel, pero que no me ha acabado el juego, que es complejo. Y, además, me pongo nervioso con tantas cosas en pantalla. Jason, ¿cuándo un vídeo recopilación de todos estos insultos uno tras otro? ¿Insultos? Pero si yo no insulto a nadie. Que vengan los parroquianos. Aquí hay casi más gente que en Twitch del Mortadelo. ¡304 personas! Fijaros, y de las 304 personas, tan solo hay dos personas que no quieren sexo con Jason Borja. Quería decir con Xaviolandia. Es que, claro, con tanto personaje. Dayo juega Pocoyo con Villar. Saludos desde México, bro. Saludos. Jason, ¿tengo dudas sobre el mundo del hierro? ¿Te puedo preguntar? Pregunta. ¿Antes eran 310 o 315? Bueno, esto va variando. ¡Cobarde! Nos dice Perseo. ¡Ja, ja! Me siento cerote. ¡Ja, ja! José Yoé. ¡Ja, ja! No homo. ¿Por qué supuesto? Enrix. Caral riendo. Pipero de mierda. Bueno, está aquí. Pero yo me estoy perdiendo en estas conversaciones, Perseo. Se te ve un poco ardío. Dice. Mentiroso, hipócrita. Creo que aquí hay guerras internas, me parece a mí. Shasel, alias Lame Bombillas. Están llegando los Lame Caldas. Jason, ¿cuál es tu juego favorito? Actualmente no tengo ningún juego favorito. Ahora porque estoy jugando Half-Life. Pero para mí, ya os lo dije, el Turrican 1 y 2, pero es de antaño. Algo nuevo. No me preguntéis de juegos porque yo, experto en videojuegos, no soy. No lo soy, de verdad. No busquéis una referencia conmigo en este tema porque no... No. Es que me da gracia porque si os da asco, Shasel, ignorado, en vez de estar todo el día en su sombra criticando. No. No. A ver. Quiero que te quede una cosa muy clara. Shasel ha sido un maleducado y un respetuoso con muchísima gente. Muchísima. Yo había sido seguidor de Shasel. Y muchas veces le he dicho de muy buenas maneras, le dije, oye, creo que aquí te estás equivocando. Y el tío pues cogió, y de vez de coger e intentar tener una conversación lógica conmigo, pues el tío que hizo, pues me eliminó. ¿Vale? Como diciendo, no estoy de acuerdo. Y eso me parece muy mal porque rompe su parte crítica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es criticarlo. Y no se me puede negar, y vuelvo a insistir, que Shasel es un perfecto maleducado, que insulta a la gente por defecto. Tú no puedes enviar a la gente a la mierda si no te ha insultado. Y aún así, aunque te insulte, deberías de ser más inteligente y no insultarlo. Pero ya insultar por insultar, o que a mí me diga que yo me muera. Hombre, tío. No me digas lo de la sombra porque, sí, la sombra es de Grey. Venga, va. Jason, ¿vas a jugar al The Last of Us 2? Faltan 20 días. No, no voy a jugar. Este tipo de juegos no me gustan, ¿eh? Entiendo que están muy bien, pero este tipo de juegos no me gustan. Ni el Rubius es así. Es que el Rubius no es así, exacto. ¿Vale? Arroz y pollo nos dice, también. Los lacayos del calvo no tienen cerebro. Se le nota dolido. ¿Conoces a Dayo Script? Dayo Script. A mí este chaval, a Dayo, a mí no me cae mal. Y no es porque Shasel le tenga manía, sino porque es que veo que el chaval no ha dicho nada malo. O sea, se lo está diciendo las cosas bien. Lo que pasa a Shasel le molesta mucho que las cosas se la digan correctamente. Y si ya el chico se mete en el mundo de los videojuegos y si encima el chico ya está trabajando en una revista, apaga y vámonos. Porque le tiene una envidia, vamos, una envidia que, vamos, le sale por la piel. Exhala. Exhala envidia por la piel. Es que es así. El chaval no ha hecho nada. No ha hecho nada. Es más, le hizo un vídeo y habló bien de él. Y le dijo, él debería de ser así. Y eso, en el sonido de tu meada lo tengo en tono de llamada. Se ha hecho una rima y todo. Jaja. Está muerto de envidia. Totalmente, totalmente. Shasel está súper ardido. Mucho. Jason, bien que habláis de no insultar, pero vosotros nos llamáis lame calvas y tontos sin cerebro. Mira. Yo a nadie le he llamado lame calvas y tonto. Yo no puedo controlar lo que digan los demás. Yo, es más, he dicho siempre en mis directos, no insultéis a Shasel, nada de agresión a Shasel, porque nosotros estamos muy por encima. Y hay gente que, lamentablemente, pues cuando le insultan, pues vuelve a insultar. Es así de claro. También Shasel se lo ha ganado a pulso. También a la gente le llama de una manera muy despreciable, le llama piperos. ¿Qué problema hay que se le llame lame calvas? Claro. Es que vamos a ver una cosa por la otra. O sea, tenemos que ser consecuentes. Ese odio lo ha generado Shasel. Que a ti te llamen lame calvas es porque Shasel ha generado ese odio. Lo ha generado. No ha sido una persona unificadora. Él ha creado la guerra de consolas aquí en España. Los de PlayStation son malos. ¿Por qué son malos los de PlayStation? Y los de Xbox son buenos y los de Nintendo. No. Aquí nadie es malo porque yo tengo una consola o tenga... No, no, no. Estamos muy equivocados con eso. Y Shasel eso es lo que tenía que haber hecho. Y no, los de Sony, los de... Que no, que no. Por esa regla de tres, que yo no tengo ninguna de esas tres consolas, yo puedo decir, bueno, las consolas son un desprecio y el PC está por encima de esa pirámide. Porque la lógica es esa. La lógica es esa. Claro, el PC está por encima de todo. Tiene la mejor gráfica, los mejores procesadores, las mejores memorias, los mejores soportes de estado sólido. Las consolas eso no lo tienen. Y yo podría decir, como pecero que soy, decir, lo que hay debajo del PC no vale nada. Y yo no lo digo. Pero Shasel sí que lo dice. Exacto, estafa piramidal. Pero bueno, exacto, pitúscle. Yo lo veo así. Es que es así. O sea, que alguien me niegue, que alguien me niegue hoy por hoy que el PC no está por encima de las videoconsolas. Porque hoy tengo una tarjeta gráfica, saco mi tarjeta gráfica, le pongo otra. Cojo el procesador, le pongo otro nuevo. Ya está, ya está superado a cualquier consola. Ya está. Ya está. Ya está. Y a medida que vayan evolucionando los procesadores, se podrán emular otras consolas. Ya se puede emular PS3. Pues a lo mejor dentro de 6 años se podrá emular una PS4. Entonces, ¿qué? Claro. Es que ni hoy por hoy una consola puede emular un Windows 95 decentemente. Con eso ya lo digo todo. En cambio, yo con el PC puedo virtualizar todo. Pero eso no. A ver. Pero me es igual. Que una consola no está por debajo de nada. Si uno se quiere comprar una consola y quiere jugar, pues que lo disfrute. Pero hasta crear este conflicto y estas guerras es que no tiene ningún sentido. Jason, eres mi ídolo. Bueno, pues ya te pasaré mi móvil y nos pasamos fotos. Sasel, payaso. Bueno, Jason, la emulación de PS3 está muy verde. Es imperfecta, inestable y lenta. Sí. Pero bueno, ya es un principio. Así empezó la PS2. Así empezó también la MAME. Así empezó también Super Nintendo. Así empezó también Mega Drive. Claro. Todo eso va evolucionando. Sasel me ha baneado por decir dieta mediterránea. Madre mía. La emulación va conmigo. Vale, Jason, no hagas bilis por eso. No, no. Tan solo estoy dando explicación. ¿Qué opinas de la tristostolona? ¿Trestostolona? ¿Qué opino? Bueno, es un anabólico más. Es un anabólico más. Es que, claro, a ver, no voy a hablar ahora de anabólicos. Es que los anabólicos, a ver, es lo que os he enseñado antes. Estos son muchos anabólicos. Esto, vale, si aquí hay para parar un tren. Si tengo que hablar de todas las hormonas que hay, nos podemos pasar aquí años. ¿Dónde estás a Violandia? Sal salido de marcha con una chica. La mejor dieta es la del cucurucho. ¿Esa es la de comer y charlar mucho? Creo que era, ¿no? Testosterona se genera cuando no haces el FAP. Jason, eres la hostia. Pero qué malo es que el PC te cuesta el doble. Bueno, depende de lo que quieras. No te tiene por qué costar el doble. Es lo que quieres. O sea, si yo quiero productividad, me voy a comprar un buen PC. Evidentemente. Hachi tiene todos los anabólicos en las tetas y carla. Buenas, Jason. Nos dice Yozora. Buenas. Pero no me negarás que Sony con la PS5 no está haciendo mal. Es que, a ver, no voy a hablar de una consola que aún no está en la calle. Aquí se acaba el tema. Pero, ¿cómo vamos a hablar de algo que no está en la calle? Algo que ha salido publicado, que si esto, que si el diseño. No sabemos nada de la PS5. No sabemos nada. Y no sabemos nada cuando estemos jugando. Hasta que no hayan esas sensaciones, no podemos saber absolutamente nada. Yo, si quieres, te hablo del PC. Pero no podemos hablar de algo que desconozco. Y este tío es lo que está haciendo. Es que no hay más. Estamos aquí teorizando que si no sé qué, sí, claro. Podemos aquí teorizar incluso del grafeno, si quieres. Pero no, no podemos hablar de... Vamos, chico, o sea, no podemos hablar de algo que no está en la calle. Por favor. Por eso se llama Sassel, porque está salseando sobre ese tema. Que no, que no. Hola, Jason. Hola. ¿Steam o Epic? A mí siempre he sido más de Steam. Sassel miente. Miente mucho. Pobre valandred. No sé, la habéis borrado otra vez. Jason, ¿qué te parece el procesador Ryzen 5, la tarjeta de vídeo RTX de NVIDIA y la RX de AMD? Bueno, yo siempre he sido de Intel y de NVIDIA. Yo si me tengo que comprar un procesador, siempre será Intel, por las compatibilidades que hay en los programas, y NVIDIA. AMD, durante un tiempo lo estuve utilizando de antaño y estuve a punto de comprarme un procesador, porque antes existía otro procesador que se llamaba Zirix, y ya no los fabrican. Y hace años que no los fabrican. Pero años, ¿eh? O como más de 20 años. Pero si me tengo que poner una tarjeta que tenga el Ray Tracing y tal, yo esto lo veo aún un poquito en varadas, ¿vale? Tiene que pasar más tiempo. De momento no me lo cambio. Yo tengo una GTX 650 y no me la voy a cambiar de momento, porque voy tirando bien. Es igual que los gráficos no sean muy elevados, pero sinceramente no. Y no me lo voy a cambiar de momento. Y ponerme un i9, yo soy más de esperar que bajen más los procesadores, y no me voy a gastar 1.000 euros en un procesador. No me lo voy a gastar. Ni loco. Ni loco. Ni tampoco me voy a gastar 800 euros en una tarjeta gráfica. Me cuesta mucho ganarme el dinero. Y no. No. No estamos para hacer esos dispendios. No. Además, yo no juego básicamente. Juego muy poco. Hasta que no baje mucho más el precio y tal, nada. Y eso, ¿cuánta proporción de cardo mariano hay que tomar para 550 gramos? 50 gramos. A ver, te he perdido. Cago en 10. 500 gramos de winstrol para que deje de ser hemototóxico. Vale, él dice que el cardo mariano va muy bien porque el tema es que el winstrol es una hormona que es muy hepatotóxica. El tema es si te lo estás tomando bien inyectable o oral. Es más hepatotóxico si es oral. En cambio, si es inyectable no es tan hepatotóxico, pero lo sigue siendo. Por cada 500 gramos, mira, tómate, si son pastillas o grajeas, tómate 4 grajeas. Con eso ya tienes más que suficiente. Cada día. ¿Vale? Y ya está. Y no bebas alcohol. Si un gabinete tiene espacio para unidades de SATA de 2,5, ¿no necesito ningún adaptador adicional? No, porque es de 2,5. No necesitas ningún adaptador adicional. No. Haz un write, Shasel, que está en directo ahora. Shasel es calvóxico. Eugenio, 500, no 50. Ah, 500. 500, ¿no? ¿50? No, no, 50. Y eso, ¿sabes mucho de temas de salud? Vaya. Hombre, soy licenciado en el deporte. Entonces, hemos tocado anatomía. Hemos tocado todo el tema de nutrición, del deporte. Si no lo supiera, no haría lo que estoy haciendo. Vamos a conectarnos en directo con Shasel. A ver qué nos está diciendo. Shasel, directos. Él se conecta a Vandal, yo me conecto a él. Vamos a ver. Vamos a ver su directo, su maravilloso directo, lo que nos estás diciendo. Y a ver si lo podemos... ¡Hombre, Shasel, compañero! Hola, ¿qué tal? Estás hablando en inglés, ¿eh, amigo? Muchas gracias a ti, compañero. ¿Ah, sí? A ver. Madre el señor. Qué variedad de contenido. El tío leyendo aquí, así. Fijaros. Fijaros lo aburrido que es. Increíble. Es increíble. Bueno. Ya salimos porque es que me estoy poniendo ya de los nervios. Increíble, ¿eh? O sea, no para de leer otras páginas. Es increíble. Increíble, ¿eh? Vamos a ver. No, estaba leyendo otra página. No era Vandal. Era otra. Un abrazo, Jason, desde Hospitalet. Esto está aquí en Barcelona. Muy buenos saludos. Jason, ¿qué es bueno para romper el pellejo del preposio? Pero, ¿qué preguntas me hacéis? Más aburrido imposible. No, no. Totalmente. Totalmente. Pero muy, muy aburrido. Es increíble. ¿Sabías que tomando dudas Teride se contrarresta el efecto de la alopecia, ya sea genético o por consumo? Sí, pero creo que producía algo de impotencia, creo que era, ¿eh? Pegar porque alguien lea. Sí, no, no. Es que pagar porque alguien lea me parece increíble. O Italian, leer comentarios de Vandal e insultar es el colmo de los colmos. Mirar, el otro día cuando estaba, no tiene nada que ver. El otro día cuando estaba jugando a Half-Life, dije, ostras, me gustaría comentarles el por qué se llama Half-Life. Mirar, Gordon Freeman está trabajando en Black Mesa. Black Mesa representa que es un departamento del gobierno, ¿vale? Y eso, ¿viste? ¿Es el SpaceX? Sí, sí. Jim Correaleo, lo he visto. Lo he visto como ha despegado. Entonces, él está trabajando en el departamento de materias anómalas. El departamento de materias anómalas, y por eso lleva el traje, que es el Mar 4, lo utiliza porque es para entornos peligrosos. Y lo utiliza precisamente por elementos tóxicos y elementos radiactivos de alta energía. Entonces, el otro día, os quería contar una cosa muy curiosa. Es una tontería, pero quiero un poco romper un poco esto y con esto os quiero decir, porque quería, quería, mirar, el otro día os estaba hablando de que, oh, miércoles, se me ha olvidado enseñaros una cosa. No, a ver, vamos a ver. Si me permitís un momento, ¿me dejáis que vaya a buscar una cosa que me gustaría enseñaros? A ver, es una chorrada, pero me gustaría enseñaros. A ver, ¿me dices sí o no? Depende de lo que me digáis. Esta aquí es una cosa muy rápida. ¿Por qué las culturezas mujeres suelen tener un clítoris muy prominente? ¿Sabes algo sobre eso? Sí, porque se inyectan hormonas masculinas y entonces les sale hiperclítoris. Pero eso se revierte, ¿eh? Sí, dale, Jason, obedece a tu Dios. Gracias. Sí. Las olivas. No, no, no son las olivas. Os voy a enseñar una cosa, un momentito. Bueno, a ver si lo encuentro. Porque el otro día, en un directo, está hablando sobre las mediciones. Y a ver, vale. Mirad, yo cuando estaba estudiando sobre el tema de medio ambiente, yo soy técnico en medio ambiente. ¿Veis esto? Os gustaría saber qué hay, ¿eh? ¿Qué habrá aquí dentro, señoras y señores? ¡Tachán! Vamos a ver. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Qué podrá ver aquí? ¿Qué podrá ver aquí? Vale. Aquí tengo los aparatos de medición. Cuando yo hacía análisis de medio ambiente. Mirad, tengo este aparato de medición, ¿vale? Que mire las ondas electromagnéticas. Algo que pasa no lleva pilas. No, no lleva pilas. ¿Vale? Pero es un aparato de medición. Mire las ondas radioeléctricas. ¿Vale? Este mide las ondas, las microondas. ¿Vale? Este mide las microondas. Tampoco hay pila, evidentemente. Pero aquí sí. Y me gustaría enseñaros este contador Geiger. ¿Vale? Este es un contador Geiger. ¿Vale? Y puede medir densidad afradiactivas. Sí, la bomba. Esto se le llama trébol nuclear. ¿Vale? No se le llama lo de las bombas nucleares. Sassel. Esto se llama... Esto se le llama... Exacto. Esto es para detectar materiales radiactivos. ¿Vale? Con esto puedes detectar varios materiales radiactivos. A ver si lo puedo configurar para que lo podáis ver. Me parece bastante interesante porque esto generalmente nunca se... A ver... 45... Y en sonido... A ver si así lo podemos detectar. A ver... Lo estoy configurando para que podáis escuchar cuando detecta un elemento radiactivo. Generalmente, ¿sabéis dónde podéis encontrar radioactividad? En los mármoles y sobre todo en las tazas de los váteres. Todo lo que sea porcelanoso suele tener trazas radiactivas. Es bastante curioso, pero es así. Sí, sí. Ahí lo podéis encontrar. Eso se llama peligro, diría Don Ramón. A ver... On. Vale. ¿Veis? No sé si escucháis. ¿Veis? Eso es la radiación medioambiental que hay. Muy bien. Vamos a sacar lo que hay aquí dentro. A ver qué habrá aquí dentro, señores y señores. Fijaros, ¿eh? El contador Geiger. ¿Odias la PlayStation? No, no la odio. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Atención! ¡Atención! El plátano es radioactivo, sí, pero te tendrías que comer no sé cuántas toneladas de plátano para comerlo. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Anabólicos? No. Vale. Esto es una placa de amerecio. Esto lo podéis encontrar en los detectores de humo. ¿Vale? Pues esto es amerecio. ¿Vale? Es radioactivo. Es radioactivo de baja densidad. ¿Vale? Y el otro día digo, ostras, me gustaría enseñárselo porque, no sé, me parecía curioso y os lo quería enseñar. ¿Vale? Simplemente era eso. Una tontería, ¿eh? Una tontería. Pero bueno, que me quería, lo quería enseñaros. Lo que pasa con esto, se lo he puesto aquí. Fijaros, este guante, este, esto era de color blanco. Pues por el amerecio se ha quedado de color amarillo. Pero blanco, ¿eh? Blanco, pero como, pero vamos, muy blanco, como una hoja de papel. Y se ha quedado amarillo. Bueno, pues eso es, bueno, ya dejamos de esto porque, a ver, a lo guardaré, no hay ningún problema. Pues los elementos reactivos, por ejemplo, esto que es el amerecio es por una transmutación que hay. El uranio se convierte en torio cuando pierde partículas nucleares o pierde protones y neutrones. Después se convierte en proactinio. Después se convierte el proactinio en radio. El radio se convierte en gas radón, que es también altamente radioactivo. Así hasta 14 generaciones, hasta que se convierte en polonio. Y una vez que se convierte el polonio, al final se convierte en plomo, que ya no deja de ser radioactivo, ya no es radioactivo. Eso es lo que os quería contar. Ya no os doy más la vara. Pero bueno. A ver, ¿qué decimos por aquí? Venga, Jason, ¿eres creyente o ateo? Soy ateo. Y había estado en un colegio de curas, ¿eh? La habitación de Sassel revienta el aparato. Sasseliano, Sasselanio. Sassel, escucha a Jason y aprende, catetón. Es que yo es una cosa que no entiendo. Si tienes un canal, puedes hacer, no te limitas a esto, puedes explicar muchas más cosas. Sassel es el calvo porque su cerebro es tan poderoso como una bomba atómica. Más 9, más 10. ¿Qué estáis diciendo esto de más 9, más 10? Este, el aparato no para ahora de sonar. A ver. A ver. Ahora. 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 Vale, ahora sí. Ya está. Lo guardamos. Lo guardamos. Y ya está. Venga. A ver. ¿Qué decís por aquí? Más 30. Usa el otro. Dice Jason. ¿Te diste cuenta que cuando hablaba de los anólicos se rascaba la nariz? Ya sabes qué significa, ¿no? Hombre, que cuando está hablando de algo que no entiendo o que está mintiendo, siempre una persona que miente se rascaba la nariz. El aparato explota cerca de la casa de Sassel. Más 6, 7, 8. Más 21. Si queréis que Jason diga, Sassel, el universitario, el superdotado, el inquietudes académicas. Lo acabo de decir. Más 21. A mí aún no me ha bajado el pellejo del capullo. Jolines. Jason, ¿qué opinas de Roberto Amorosi y su Escuela Natural de Culturismo? Pues no estoy, no sé quién es esa persona. Discúlpame por mi desconocimiento. ¿Hay algún colectivo con el que Sassel no se haya metido? Pues es verdad. ¿Qué colectivo nos ha metido? Jason, di tu frase. ¿El qué? El universitario, el superdotado, el inquietudes académicas. Jason, ¿te has aplicado testosterona? Según dicen, es el mejor tenerla alta que baja. Pues sí, 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 me he metido testosterona, evidentemente. La radiación de Sassel, pero hablamos de radiación ionizante, ¿vale? Que esa es la que realmente te puede, puedes tener problemas. Pero dentro de la radiación ionizante hay varias. La peor es la gamma, está la beta y la alfa, pero la gamma es la peor, que es el que tiene el plutonio. Por cierto, un mineral que no existe en la naturaleza, la que era el ser humano. Y eso, ¿qué piensas de Joan Padrey, que pone transformación natural, pero lo único que tiene de natural? Bueno, es que hay mucha gente, es el falso natural que llaman, ¿eh? En este vídeo vamos a ver a un Sassel, exacto. Vale, este era. En este vídeo vamos a ver a un Sassel, esto es lo que queréis, ¿no? Que diga rayos ultravioleta, por ejemplo. No, los rayos ultravioleta es otro tipo de radiación que no es ionizante, no te va a hacer daño. Te puede hacer daño a través del tejido celular de la piel, pero no interno. Los vídeos de Sassel los usan para torturar prisioneros, exacto. La bomba nuclear, la bomba nuclear se hace con plutonio, un desecho de las centrales nucleares. Entonces, el uranio es natural y tengo entendido, es el más peligroso. Dentro del natural es el más peligroso, pero hay muchos minerales que también son radiactivos. Por ejemplo, la pechblenda es un mineral también radiactivo. ¿Galerian está enamorado del calvo en secreto? Pues podría ser. Sassel, Vesto, Risto, ¿quién ganaría? Risto, evidentemente. Seguro, ¿eh? Vamos a ver. ¿Power explosive es un falso natural? ¿Power explosive? Pues podría ser. Ja, ja, clirin, clac. Y eso, ¿parte del pecho donde inyectar en las piernas duele mucho? Depende, hay gente que le duele en las piernas y en el pectoral te lo puedes inyectar aquí. Lo que pasa es que si te inyectas en el pectoral tiene que ser más bien con agujas de insulina, la más larga que haya, ¿vale? Porque si te vas a meter una que es así, te vas a hacer, o sea, te puedes hacer mucho daño. Yo la haría más con agujas de insulina en esta parte de aquí, en la parte más o menos superior del esternón, por aquí. Y si son agujas intramusculares, lo haría por aquí o bien por el pecho. No sé si has jugado, pero ¿te parece el foul out de New Vegas? ¿Qué te parece? No lo he jugado. María Hachi y el Gorderian sudan su toxicidad a la del calvo. Pues puede ser. ¿Odias a Galerian? No, no lo odio. Y son Borja, ¿qué puedo hacer para mejorar mi press de banca? Pues trabajar con intensidades muy cortas o trabajar con piramidal. Yo trabajaría con piramidal, es decir, empezaría con series de 13 o de 14, 12, 10, 9, 8, y a medida que voy bajando, iría subiendo de peso. Ahí vas a ganar mucha fuerza. Tete Hater, vale, 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 nos dice Miguel Ángel Vallejo, press de banca. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar el dolor articular del Winstroll? Pues tomar, no sé, tomar algo que, un paracetamol, por ejemplo. ¿Qué opinas del Stroman Tarraco? Bueno, no es un deporte que a mí me guste, me parece muy bien que lo haga, pero bueno, bien, me parece bien. Jason, ¿le hundes el pecho a cualquiera? No, yo no voy pegando a nadie. Faresi, Mark Joker, ¿las malas posturas crean hernias? Sí, discales, sí, 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 tanto, las malas posturas y sobre todo el entrenar, desde luego. Jason, estoy desarrollando un nuevo tipo de cohetes llamados Bye Bye Sassel, necesito ingenieros como tú. Hachi, le creció la teta por ir a casa de Sassel, la radiación, y le provocó a Hachi que pensaba que iba a ser como Luffy. ¿Qué juegos clásicos de PC te gustan? Monkey Island, yo te recomiendo Monkey Island. Todo lo que sea aventuras gráficas de antaño, por PC, es la mejor opción. Operation Steel, es que hay muchas, hay muchas. Pero si hablamos de PCs clásicos, ¿qué clásicos me hablas? Command & Conquer, Command & Conquer Tiberian Sun, todas esas. Es que hay muchos juegos de PC muy clásicos, muy buenos. ¿Los dos números de Sassel serían para el próximo Subasta del Cabello? Podría ser. Soviético 17, Jason, ¿es cierto que los estadios te hacen más agresivos? No, lo que te hace más agresivo, bueno, la testosterona te puede hacer más agresivo. Lo que sí te hace agresivo puede ser la efedrina, pero bien, bien, no es un esteroide, es un estimulador. Y ahí sí que te puede dar. Pero hay gente que si ya tiene testosterona alta y se inyecta más testosterona, sí que le puede coger agresividad. Depende que anabólico, es verdad que te puede subir un poco esa agresividad. Pero bueno, si ya eres una persona que se te va un poco la pinza, tienes todos los números. Jason, ¿por qué no te quedaste escalvo si, según Sassel, sus estudios de hardware deberías de estar alopícico como él? Porque si haces las cosas mal, te vas a quedar calvo, básicamente. Si las cosas no las controlas, no las haces bien, no te haces análisis de sangre, te pueden pasar esas cosas, evidentemente. Pero también hay un factor genético. Si tú ya eres una persona con predisposición a quedarte calva, vas a acelerar ese procedimiento. Mark Joker, época caca. Mark Joker, tú no serás un lamecalvas, ¿no? Jason, mándale a Sassel un regalo a hacer pases de una gran gala. ¿Jugasteis al Retaler 2? Sí, 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 me gustó, Jason. ¿Cuánto tiempo te llevó para tener esa masa muscular? Pues llevo 46 años, pues desde los 17 años. Por ejemplo, antes tenía, ahora tengo la masa muscular más, o sea, no estoy tan grande. Ya no estoy tan grande como antes del tema del confinamiento. ¿Por qué? Porque no entreno con peso, no entreno con peso real. Entonces, claro, como no peso, pues he bajado, pero bueno, me ha llevado muchos años, muchos. Esto no se hace en dos días, ¿eh? ¿Quién es para ti Mike Tyson? ¿Quién es para ti Mike Tyson? El boxeador, ¿no? Al final vas a instalar Windows 10. No me atrevo, Pituskli, no me atrevo, no me atrevo porque digo, ostras, ostras, tengo miedo escénico, tengo miedo escénico. No sé si hacer una instalación desde cero limpia o hacer una actualización. Siempre es mejor hacer una instalación limpia para que todo funcione mucho mejor. Pero como tengo muchas cosas instaladas, digo, jolines. Y claro, tengo miedo escénico de que vaya a instalarlo y digo, ostras, a ver si esto no me va a funcionar, si esto me va a funcionar mal. No lo sé, no lo sé, pero lo voy a tener que hacer, es que tarde o temprano lo voy a tener que hacer. Escucharé hablar al Animal Pack. Eso era, hay mucha ley en la urbana con eso. ¿Cómo dice de la información? Si funciona, no lo toques. Es que es eso. Shashel la tiene de dos teraflops. Jason, ¿te gusta leer? Sí, de hecho tengo un libro, hay un libro, tengo un vídeo en un directo que hablo de los libros que me gustan y saco los libros. Esto lo verás en un directo, en el que creo que el directo se llama Hablemos de Libros, creo que se llama. Ahí yo os explico los libros que me gustan y os enseño los libros que deberíais de, para empezar a leer o para tener esa inquietud de la lectura. Jason, ¿qué es más reactivo? ¿El plutonio, el 5G o el canal de Shashel? El canal de Shashel. ¿Qué Windows usas? El Windows 7 64 bits. Jason, haz una partición de disco, instalas una parte de Windows 10 y vas probando tus cosas. También es verdad, también es verdad. ¿Quién gana de un pulso, un cachas o un delgado con mucho nervio? Pues un delgado con mucho nervio, yo creo que sí. Inquietudes literarias. Jason, ¿el medidor de electromagnetismo que tienes, puedes probar? ¿El indifajo es apropiado para descansar? Bueno, es que si ahora probamos el índice, el índice, a ver, es que va a salir por las nubes porque está todo lleno de, a ver, vamos a ver. Estoy poniéndole la pila al aparato, al aparato este. Vale. A ver. Mirad. A medida que me voy acercando a algo electromagnético, la bombilla, ¿veis? Lo acerco al monitor. Me aparto. Fijaros, esto, apartándome incluso, me aparto más. Hasta aquí, ¡ay! Me acerco, me acerco. Aquí está la cama. Si dejo el monitor encendido, ahora voy a apagar el monitor, mirad. Bueno, es por la bombilla. Es porque aún tiene carga eléctrica. Aún está emitiendo carga eléctrica. Fijaros, ¿eh? ¿Veis? Y eso que está apagado. Está apagado. Fijaros, ¿eh? Bueno, tiene varios campos de medida, ¿eh? Por eso. Pero, bueno. Fijaros, aún así, estando apagado, también es el Wi-Fi. Claro, es que está aquí el Wi-Fi también. Entonces, todo eso son, todo eso cuando estás durmiendo, te lo tragas. ¿Vale? Entonces, siempre es mejor que si podéis, si podéis estar en un sitio que tengáis el ordenador y en la habitación para dormir que no tengáis nada electromagnético, o sea, bombillas o cosas muy cerca, un móvil cargando cerca, lo que sea, mucho mejor. Así había un gato encerrado, ¿no? Ahí dentro. Eso me lo pongo yo en el capo y revienta. Se salen los arreglas. Jason, imagina que Sassel se esconde y explote su cerebro. Sería una nueva Chernobyl en España. Jason, ¿te molan los comandos 2 de la desaparecida AIDOS? Sí, 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 estaba bien. ¿Cómo le crees que acabará Sassel, sinceramente? Pues mal. Acabará mal. Acabará mal. Nadie se va a acordar de él dentro de 10 años. Otra cosa que sepáis, dicho por otros youtubers grandes, que está muy mal la monetización actualmente de YouTube. Se ve que no están ganando absolutamente nada. Los grandes youtubers. O sea, imaginaros este tío. No te lo voy a negar. Se le ve bien fresco a mi pana, el Jason Borjas. Pues gracias. Acabará maneado. Es que algo le pasará. Lea aquí en sombrita. ¿Qué le recomiendas a un tío de 50 kilos para tener más cuerpo? Pues comer más proteína y puedes comer más carbohidrato, básicamente. Y hacer pesas. Jason, ¿quién es la señora de camisón blanco que se asomó detrás? Me has dado un susto de tres pares de narices. Pues no lo sé. Madre mía. Esas ondas no pueden ni traspasar la piel. Es radiación no ionizante. De baja energía. Sí, no pasa nada. Jason Guapo nos dice. Daniel Riz. Muy buenas. AdriDL5. Ya acaba de bajarse las monetizaciones. Saludos, Jason. ¿Qué me he perdido? Pues bastantes cosas. Yo también la vi. Tienes poquísimas visualizaciones respecto a los subs. Es sobrado. Sí, sí. Yo también lo vi. Creo que he visto a alguien en la ventana. Mira, empecéis. Jason, ¿se pasa si su tomada viene un día y abre la puerta y estás en un directo? Con sabio. Tendría que dar muchas explicaciones. Yo vi a la llorona. Mejor ver a la llorona que no a la meona. Vamos a ver. ¿Quién la vio? La clásica. Dice. Sí, la verdad es eso. Salió la cara de alguien mirando. Había algo en la ventana. Ostras. Me decís, ¿en serio? Hay un cálculo detrás. Jason, ¿me das un besito? Francisco, un beso. Jason, ¿tienes machete? No, no. Bueno, tenía uno, pero lo he perdido. Lo perdí una noche en un lago. O sea, se le está espiando por la ventana. Voltea. ¿La ventana? Pues yo no veo a nadie. No es broma, es en serio. Quiero una novia con pendiente en los labios. A ver, loco de la colina, ¿en qué labios los quieres tú, hijo? La ventana. ¿Qué pasa en la ventana? Que no hay nada en la ventana. Joder. ¿Por qué se está moviendo el mueble de atrás? Deja de tolear, jaja. El machete de la verdad de Jason. Yo veo al calvo en el callejón. Se mueve la cortina porque está el ventilador. Es un efecto de la cámara. Se vio una señora. Da miedo, dice. O sea, está en la ventana. La cortina se mueve. Estoy asustado. Bueno, sabio. Cobró vida. Ya te digo que no es coña. Jason, ¿hay algún negro detrás? No, no hay ningún negro detrás. Jessica. Jessica tampoco está. Ah, ahí era el ventilador. Claro que es el ventilador. ¿El ventilador se mueve? No, está apagado. Pues claro que se mueve. Y Jason, ¿eres amiguero? Sí, sí, sí. ¿Vas a poder revivir tu Amiga 500 para volver a gozar del maravilloso catálogo? Pues mira. Algún día a ver si hacemos un directo o algo para enseñaros cómo iba. Algún vídeo como el tema de la Amiga 500. Cecil te hizo brujería. Dicen. ¿Perdiste tu machete en Crystal Lake? Sí, en Crystal Lake. Bueno, de hecho, mirad. Aquí en Barcelona, yo no lo sabía. Fui a visitar una presa aquí en Barcelona, concretamente en Baividrera. Se le llama la presa de Baividrera, que abastecía de agua a la ciudad de Barcelona. Y es una presa del año 1800 y pico. Y es alucinante porque funciona. Ahora no abastece de agua, ahora es simplemente como una especie de lago. Y ya está. Básicamente es eso. Abre la ventana, tío. A ver. Mojalec. Toto. ¿Quieres ser entidades paranormales? No. Nunca he creído en esto. Nunca. Nunca. Jason, Shasel te está. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver. Vamos a ver un momentillo. A ver qué os parece. Vamos a ver un momentillo. A ver qué nos dice Shasel. Vamos a Shasel directos. A ver. Que por casualidad no nos esté viendo. Sería muy bueno. A ver. A ver, a ver. ¡Hombre! Shasel. Shasel, compañero. Otra vez en Vandal. Increíble este tío. Increíble. Atención. Un suscriptor le dice. Me aburro. Este lo va a ganear seguro. Vamos. Pero qué política ni qué leches, Sony. Bueno, están aquí. Bueno. Es que. Buenas noches, Shasel. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Nadie le responde. Es increíble. O sea, hace los directos. Fijaros. Hace los directos y no lee a nadie. O sea, lo único que hace es. Coge. Se va a Vandal. Revelenos su rollo. Dice lo que a él le da la gana. Y si te contesta, pues te contesta. ¿Has tenido experiencias paranormales? No. Depositando 400 euros por ver un calvo leer. Es que es eso. Pero la gente no se da cuenta. ¿Cuándo anuncias la luna de pelón? Yo no, eso lo tiene que hacer Sabio Dross. Baneo en directo. O sea, hermano. Ya la ha baneado aquel. Y le donan 300 euros por esto. Sí, sí. Es que es súper aburrido. Jason, lo han baneado. ¿Ves? ¿Ves? Es que. El que ha dicho me aburro. Claro. Es que es aburrimiento total. O sea, ¿cómo puede ser que una persona. A ver, a ver, ¿qué dices? Y el tío bla, bla, bla. Y vándal, y vándal, y vándal. Eso va a ser su perdición. La gente se aburre. La gente llega a un momento que dirá. Bueno, pero a ver. Yo estoy pagando a este tío por leer. Esto lo puedo hacer yo. Bueno, tabardillo a que habéis echado la culpa al gato. Exacto. Y como entren a trolearle, apaga y vámonos. Exacto. Le banea rápido. Sí, sí. Totalmente. Sin concesiones. Al final se quedará solo. Sí, sí. Al final se quedará solo. Sí, sí. Totalmente. Vamos, un grupo a ver si nos banea a todos. Es que llega un momento. Jason, quiero dejar claro que contigo no me aburro. Bueno, que es normal, que también puede ser que os barro borráis, que no pasa nada. Jason, ¿es una máscara nueva? No, es la de toda la vida. Ahora está con el tema de Last of Us. Bueno, nos esperan vídeos de auténtica bilis contra este titulazo. Todos a ser baneados. Jason, ¿una chica puede tener pito? Exacto. Una chica puede tener pito y un pito puede tener chica. Fíjate tú. Pero, ¿sabes que Fandal gana promoción mediante el calvo? Bueno, puede ser, sí. Algún día se banearía a sí mismo, pues a este paso que va, sí. Gana más que toda una familia. Bueno, de calle. Es coña, pero él es el que aburría. Vaya tela. Ya, ya lo sé. Si es que tengo una máscara de Jason también, pues a ponérsela a todo el mundo. Por ponerme a burro que te va bien. Que va bien. Es que... ¿Qué opinas de Vox? No voy a hablar de política. ¿Has tenido experiencias paranormales? No, BMTH. Ya lo he dicho. Jason compra un pestillo para la habitación. Mejor que pienses en masturbación y que vean a esa violencia. Sassel gana más que mi familia junta. Eso no es cierto. Le acabo de preguntar si conoce a Dessertsteck y me dijo que él le gustó mucho. No tendrá ni idea. Puede ser que sí lo sepa. Sassel habla de gráficos cuando usa lentes para ver bien. Lo peor es que creen que los justicieros de la verdad cuando solo son unos borregos sectarios tóxicos, manipuladores de criterio propio. ¿Cuántos espectadores tiene Sassel en Twitch? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué me recomiendas para mejorar las dominadas lastradas? Empezar por lo básico, o sea, sin ser lastradas y a partir de ahí ir subiendo peso a poco a poco. Te doy 150 euros por las cortinas. ¿Estáis con las cortinas? Un día las soltearé. Yo creo que cuando Sassel sale al de casa piensa a la puta calle. Pues sí. Qué bonito, qué bonito. Jason Estimado nos dice Dardo Campo. Muy buenas. 1.200 de máximo. Tenemos unos 950 suscriptores. Jason, ¿te gustan las Mor? ¿Las Mor? ¿Qué son las Mor? Jason, ¿viste el despegue de las SpaceX? Sí. Sí, sí, estuvo muy bien. Incluso han recuperado los cohetes. Jason, ¿te gustan las motos eléctricas? Están bien, pero creo que les falta un bastante recorrido. Es la capacidad, ¿no? A ver cuánto, hay motos que sí, que tienen mucha capacidad y te pueden hacer muchos kilómetros en una sola carga, ¿no? Para la ciudad está bien, está bien. Pero claro, la facilidad de carga que tiene una moto de gasolina, pues, Sassel compra todo por internet. Más posibilidad de instant gaming. Es increíble. Jason Sassel, ¿te ama en secreto? No, me tiene manía. Me tiene manía porque no sabe qué hacer. No, no me tiene manía. Simplemente que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, básicamente. Está muy molesto porque lo retrato. Y el tío, pues, claro, es lo que pasa. La aceleración de la moto de combustión es demasiado orgásmica, ¿sí? Debo creer que hay 2.000 personas viendo a una persona sin nada de carisma. Sí, yo también lo creo, ¿eh? O sea, aquí hay algo que no encaja. Sassel ve todos tus vídeos. Ya sabe que quieres sexo con él. Hombre. ¿Te has lesionado alguna vez, Jason? No. No. Afortunadamente, nunca me he lesionado. Y toquemos madera. Toquemos madera. Aquí, aquí, aquí. Toquemos madera. Así lo veis. ¿Cuál es el ejercicio más perjudicial para el cuerpo si se realiza mal? Ostras, cualquier ejercicio mal realizado te puede perjudicar. Cualquier ejercicio mal pusterizado te puede hacer mucho daño. Incluso desde una sentadilla hasta correr, como no lo hagas bien, te puedes lesionar. Twitch se lleva 55% de cada suscripción. Pues vaya. Y eso, ¿me puedo ir a Japón con 2.000 euros? Claro, si tú viste a Japón con 2.000 euros. Y después me dices cómo volves. Qué suerte. Yo me he lesionado varias veces con las pesas. Habría que ver cómo posturizas, cómo coges el peso, cómo realizas las técnicas, cómo haces los arranques. Fernando Baloni. Buenas, Jason. ¿Cómo estás? Estoy bien, compañero. Jason, ¿has visto Mad Max 2? Sales ahí. Ubungus, dices. Sí, sí, me encanta Mad Max 2. Mad Max 2. A mí me ha gustado mucho la polea tras nuca. Pues no la hagas. Hay 30.000 ejercicios que puedes hacer. No hace falta hacer polea tras nuca. Jason, ¿cómo crees que fue la infancia de Sassel? Pues muy mala, básicamente. Cuando se habla de la toxicidad en los videojuegos, siempre aparece el nombre de Sassel. ¿Cierto? ¿Es verdad? Grandes para crearse así y ganar visitas. Digas más siendo fuerte. Sé sincero. Ayuda. Ayuda. Ayuda más, evidentemente. Pero ayuda más que tengas carisma. Si no tienes carisma, es decir, si no es una persona simpática, ya puedes tener todo el físico del mundo, pero es un tío que no hablas con nadie y que eres un gruñón. No, no me habléis. O vas de chulo, pues te vas a comer nada. Sassel parece el hermano retrasado y malvado de Mortadelo. Enter en Discord de Jason. Nos dice Lor Galarmuth. ¿Te gusta la peli Joel Halcón? Sí, me gusta. Es muy chula. Es muy chula. Al final emociono, me emociono. Bueno, Dios mío. Mi hijo, mi mujer. Qué bonito, qué bonito. Sassel ya habla abiertamente de Slóbulus. Es que, mirad, si ya con Slóbulus, que ha sido una persona muy educada con él y no ha dicho nada durante años de él y ya se pone así, ya apaga y vámonos. Con eso ya lo digo todo. ¿Qué os pasa? Soy Ristos. ¿Podemos ayudaros? Imita la expresión de diablo. Imita la expresión de diablo. ¿Y cómo es la expresión de diablo? Imita la expresión de diablo. Pues no sé cuál es. Como dice Undead Chronic, machácate en el gym si quieres ligar. A ver, eso ayuda, eso ayuda, pero no es la panacea, insisto. Ya puedes tener un físico muy bueno, pero si no eres simpático, no... A Sassel lo violó el tío. Hombre, no, a ver, Jonathan, no digamos eso. Hombre, la expresión de diablo que dice Sassel. ¡Ah, la de diablo! Esa de... Es que me parece... ¿Has visto la serie de Castlevania, Jason? No, la serie. ¿Te refieres a la serie de los videojuegos o hay una serie de anime o algo así? No sé cuál tiene más adentro, si la tuya o la de Slóbulus. Hombre, hoy por hoy más a mí, por aproximación de tiempo. Pero cuando le hablan de Slóbulus, aún se lo recuerdan, le duele mucho. ¿Quién era el que hace los videos hechos de Dreams y dice reza calvo? Pues no sé. Los de Slóbulus de la calle. 4.000 euros por leer, Vandal. A mí sí me parece una vergüenza. Ojo, si hiciese un gran trabajo y tal, a mí que gane lo que... Sí, sí, o sea, Sassel puede ganar lo que le dé la gana, pero vamos. Chicos, por favor, ya llevamos casi dos horas. Es que estoy sudando con la máscara y ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y permitirme ya cortar el video porque es que de verdad es que estoy... Me están hasta sudando los ojos y no leo ni bien. Entonces, me voy a despedir de todos vosotros y vosotras. Y, bueno, pues, por petición popular me habéis pedido que hiciera un directo. Y os tengo que dejar porque es que de verdad estoy sudando de aquí, sudando de los ojos. O sea, sudando de aquí. Y, bueno, es que... ¿Vale? Pues, bueno, chicas, chicos, me voy a despedir de todos vosotros. Tess Esteban, Joel Carrillo, Shurmanu, Mark Joker, Juanjo A, Iván Méndez, José López, Pituskli, hasta luego, José y Josef, Fernando Beloni, Juanjo, PS5 de Future of Gaming, Jonathan, ¿qué más? Adri DL5, Fernando, Sarus, Campoy, Calgo Cartonero, White Alien, Francisco Javier, Nero Games, José Antonio, Asia Kakatua, Iván, Iván, Yozora, Pituskli, Neroz Gamer, Ricardo Leonardo, El Loco de la Colina, buenas noches a todos, Iván Méndez, Trotsky, el, bueno, pues, Thunderbolt. Bueno, chicos, chicas, yo os deseo que tengáis una muy buena noche, muy buena nit. Queréis a vuestros padres, vuestras madres, novios, novias, hermanos y hermanas. Y, sobre todo, ser muy buenas personas. Por los demás, pues, nada, nos veremos en el próximo directo. Y, bueno, tener paciencia porque aún estoy, bueno, yo no, sino Sabiolandia está aún acabando el, yo no, Sabiolandia no, quería decir Sabiodros, está acabando su vídeo. Y, bueno, tener paciencia porque se esperan siete cosas más de esa cel hechas por Sabiodros. ¿De acuerdo? Pues, nada, chicos, chicas, me despido de todos vosotros y, bueno, pues, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cuidaros, ¿vale? Y ser buenas personas, no hagáis nada malo. Y los chicos no os toquéis porque si no os quedáis ciegos. Y las chicas tampoco, porque eso se desgasta y como se desgaste se acabó. Pues, nada, ¡hasta luego! ¡Hasta luego, chicos, chicas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!